En atención, afición, una cosa muy importante, necesiten la vuestra colaboración en un momento crucial de la previa. Cuando comenzamos a escuchar el himno regional de la Comunidad Palexiana, que sonará en versión de Don Saita y Tabal, es cuando se mañana y mostré el tiempo bien publicitado. A partir de que comience a sonar el himno regional de la Comunidad Palexiana, haurem demostrar el tifo y el cundis. Gracias. Gracias. Y que representa a todo el pueblo de la Comunidad, unida, unidad, unidad y solidaria, el pueblo de la Comunidad, es el millón pobre del mundo. Gracias. 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 Siempre una de las muchas maneras de transmitir sentimientos. Y arran de esta tragedia han surgido muchas canciones que nos han tocado la fibra, que nos han tocado el cor. Esta canción, Voces Valencianas, de Rey Ortolá, acompañada al chelo Perinés y Bor, con la que giran el terreno de juego en los jugadores, es una gran maestra. ¡Vamos! Cuando el agua rompió el suelo y eso se ha escondido ya, el viento canta el miedo y todo se vuelve a callar. Voces, testigos, manos que quieran cantar. Somos tantos que levantan un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y, somos alma, somos calma en este mar. Somos botes de valentía, somos fuego y colgura. Somos botes de valentía, somos alma. ¡Qué mierda de la минутa! ¡Gracias! 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 Para todos Para el Buddy Para el muy importante Recordeu que Cuando empiece a sonar Libre Regional será la Cuarente que descubrá en el Tifo Os presentaré sus dones yAN Baj miem de la Clemente empecé Escolte Libre Regional ¡Gracias! 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 ¡Van a marcar y por chingos! Pero voy a darle un reafetis.